... Muy buenas tardes, esta es la segunda edición de Telenueve. Estamos en vivo en el Hospital Austral de Pilar, donde se encuentra internado Juan Alberto Badía. Para conocer detalles sobre su estado de salud, Luis, allí tienen la información. Luis. Claudio, lo último que se sabe es una comunicación telefónica que mantuvo Belén, su sobrina, con Radio 10. Ella estuvo dando detalles acerca del estado en el que se encuentra el conductor y animador Juan Alberto Badía. Los detalles que contó su sobrina es que está rodeado de su familia, que fue algo sorprendente, algo de tipo eventual, más allá de que esto puede ser una complicación o derivaciones de aquel cáncer del que vos hablabas, del que fue operado, y hoy el cuadro es de una pulmonía. Lo cierto es que están todos sus familiares junto a él, todos sus hijos, sorprendidos. Él tenía programadas cosas para hacer, había dejado una agenda importante para seguir trabajando, con lo cual causa muchísima sorpresa en este hospital austral de la localidad de Pilar. Nosotros nos encontramos en vivo para mantenerlos informados de todo lo que pueda estar ocurriendo en torno a la salud del animador. No sabemos si se han hecho presente aún figuras del ambiente artístico, de la talla de Tinelli, que tanto lo quiere. No sabemos todavía si está confirmado. Algunos dicen que sí, pero nosotros, lo cierto es que no lo vimos. Sí sabemos que está rodeado del amor de sus hijos, esperando que esta posibilidad de este coma, en el que está inducido farmacológicamente en estos momentos, pueda salir. Y, por otro lado, las redes sociales, Twitter y demás, han estallado en comentarios de todo el país, de toda la gente del ambiente artístico, que lo quiere y que le desea una recuperación. Es el momento más difícil para Juan Alberto Badía y se encuentra rodeado de los suyos, de sus familiares, sus hijos y sus hermanos. Gracias, Luis. Estamos atentos a tu llamado ante cualquier novedad desde el Hospital Austral de Pilar, donde está internado Juan Alberto Badía, ahora en estado grave.